Santa Sede. El Papa destaca la importancia de la reactivación de la actividad musical. El Papa Francisco envió un mensaje de vídeo a los participantes en el Congreso Internacional sobre Música organizado por el Pontificio Consejo de la Cultura, en colaboración con el Pontificio Instituto de Música Sacra y el Pontificio Instituto Litúrgico del Ateneo de San Anselmo y ofreció aliento para aquellos músicos y promotores de la actividad musical cuyos proyectos se han visto afectados por la pandemia de coronavirus. Mi pensamiento va a todos los afectados, a los músicos que han visto cambiar sus vidas y su profesión por las exigencias del distanciamiento, a quienes han perdido su trabajo y el contacto social, a quienes han tenido que hacer frente en contextos difíciles los necesarios momentos de formación, educación y vida comunitaria. Por ello, el Santo Padre mostró su confianza en que este aspecto de la vida social, el aspecto musical, pueda renacer, que se vuelva a cantar y a tocar y a gozar juntos de la música y del canto.